Hola pues, ahí dejatelas y te miras guapa, bien chula te ves Se va a volver a cortar hombre, se va a volver a cortar, no sé qué fue lo que pasó, sentí como que alguien me lo desconectó de la nada, he volado El YouTube está fallando, el YouTube yo creo que fue Y el otro video ahí quedó atorado, a ver qué le pasó Más que estaba bueno el chicle, va Pues sí, usted no sé ahí qué pasó Genesis, Paola, saluditos y otra vez paisajes del viejo mundo Ay, qué cosa usted, mire usted, así de la nada se cortó Y el Luisongo que dijo que no quería poner, mire, 19 conectados de una sola vez Puchica, no hombre, qué bárbaro, va Está poniendo bueno el chicle y el YouTube viene y corta la cosa A ver, no feferruca, vení El mismo aparece en vivo Mire, mire El mismo video de Dendio y aparece en vivo No, pero ese ya es el otro, baby Mira, este es el otro, ven Los dos aparecen en vivo, ven Mire A ver, cuál fue la falla Los dos, el nuevo y el viejo ¿Cuál será el correcto? Yo también les extraño muchísimo, hombre Yo mucho, mucho, mucho les extraño Mira, baby, quítasela, me la va a arruinar, ven Te la pongo a la Pues, ¿eh, usted? Se la voy a poner Me la voy a poner No, 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 no se la des ¿Quién se la dio? La fe Pues sí, mis amores, fíjense que va Y estábamos con el chicle y el chisme va del holgazán Ya ni sé en qué conversación estaba Usted acuérdeme Rosa Hernández dice, soy nueve en su canal Salúdeme, Rosa Hernández, saludito Dios me la bendiga Dios me la bendiga Besitos y bienvenida a su casa Ya sabe que esta es su casa, hombre Y bueno, para los que no saben que tengo un canal primario Un canal de recetas Puedes suscribirse Canal de recetas Se llama Gabriela de los Arcángeles Este es mi canal secundario Y pues gracias a los que están aquí ya suscritos Y en el otro también Muchas gracias De antemano Este Yo no me acuerdo en qué conversación estaba Cuando me cortó el YouTube Ese es el en vivo, va Entonces, este ¿Qué es lo que yo les iba a decir? Yo no me acuerdo Estaba bien feliz yo platicando Pues sí, a ponerte la peluque ¿Sí o no? Ay, mira usted Le digo que estoy cansadita Ya tengo sueño Pero aquí estoy Mira, no sé qué tengo en el fuego Ahí está prendida la cocina Mira ¿Y qué me quieres decir con eso? Ah, pues Que Que te ¿Qué qué? Nada Nada, nada Luisongo Pues no decís que yo soy holgazán Pues entonces ¿Por qué me decís algo? No te da ningún derecho Y vos solo te estás diciendo Yo no te dije nada No, así me dijiste Desde hoy Mira, dice Rosa Hernández Hice el arroz Me quedó rico Coco Dice Guay, qué rico usted Pues dígamelo ahí en los comentarios Del arroz Porque hay gente que también está dejando Los comentarios fechos Y pues para que vean que a usted le quedó rico Vaya y díganos allá en el del arroz Me quedó rico Coco Allá queremos también en ese videíto El comentario hermoso ese que usted nos está poniendo Gracias por comentar Y gracias por compartir Que le quedó delicioso Ahí está la cosa Lo mejor es cuando baila Gabi Dice Génesis Paola Pues chica Usted viera como me duele el hueso Cuando me muevo Y ni aún así me quieren dar el like Ah, mira Ahorita 16 conectados Y solo un like me han dejado Qué pecado Qué falta de respeto es esa Oh, mira Luis Solo uno Dice ahí, mira Habían 20 No sé cuántos conectados Del dios Y mira ahí solo uno Ya van dos Apenas me van a Dejando dos O sea, qué es eso Pongan las pilas Hombre, no sea Tacaño Chucho Decimos en el salvaje ¿Ah? ¿Ah? No Ahorita no déjale eso Porque si no el va a llorar Saludos Ana María Saluditos María Batten Saluditos Vaya, mira Ahí van subiendo Ya van cinco Es que se les olvida Hombre No sé si es tacañería O si se les olvida Y ahorita les vamos a decir Ese like Ese like Pues sí De retroceso De retroceso Va Luisongo Habla Mira, Aisea Aisea ¿Qué estás haciendo? Pues sí El like ¿A dónde está el like? ¿Y quién se llama like? ¿Dónde está el like? No, no puede ser así la cosa No puede No puede ser Que ustedes no me quieran dejar el like ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O déjanlo O corto este en vivo Ahora mismo ¿Qué es eso? ¿Qué hubo le? ¿Qué andas allí? Estos bichos que no quieren hacer caso A ella, su madre ¿Qué hubo le? Póngase pilas allí, ve Ahí La señora chimichanga En este momento Quiere darle la orden A usted Que le deje el like A la Gabriela De los arcángeles Gabriela De los arcángeles Vlogs Ese like Besos Ustedes quieren hablar De algún tema específico Ahora mismo Podemos hablar Claro que sí ¿Cómo qué tema te gustaría? Yo soy psicóloga Si no lo sabes Soy psicóloga chimichanga Podríamos hablar De algo interesante Hombres holgazanes Mantenidos Que mandan a vender tamales A su mujer Por no querer hacer Más horas en su trabajo ¿Qué es eso? Trabaje duro Macho peludo Trabaje No sea holgazán ¿Eh? Su mujer Trabaja día Tras día En su casa Cuidando bichos Haciendo los quehaceres Y todavía Tiene que ir a vender Tamales a la calle ¿Qué es eso? Así no se vale Hombre La mujer es No es de hierro La mujer es Mujer Hay que cuidarla ¿Va Litsi? ¿Qué andas ahí? ¿Qué andas amiga? Esa Litsi Mira Esa mujer Ahí está siempre Apoyando a la Gabriela Los Arcángeles Esa sí es una amiga Mira Ahí la Génesis Paola también El paisaje Del viejo mundo La Judy Esa es una holgazana Que ya está dormida La Judy Pero esa mujer Cansadita Ya está dormida Ahí Pues sí Así está la cosa A usted Mire Si usted quiere hablar De un tema específico Espérese Espérese Este Un tema específico Aquí Del que usted quiera Aquí le puedo yo Debatir el tema Como usted Lo quiera Las mujeres Vuelen mucho Claro que sí Hay que valorar A la mujer Ya viene el día De la madre Ya tiene que ir pensando En el regalo Que le va a dar Tiene que ir ahorrando Y esas chirilicas A romper la alcancía Aragán Tajoelule Cochino Cínico Pícaro Ya es hora De ir haciendo billete Que la mujer Que está trabajando En la casa Cuidando Los bichos Chorreados La mujer Tiene que recibir Un buen regalo Ajá Va Loizongo Ponga las pilas Ahí La Gabriela De los arcángeles Tiene que Darle un buen regalo Del día de la madre Estos bichos Ahí andan Ahí que Bien cuidados Nada de lombrices Ahí bien alimentados Estos bichos Están flacos Nada de obesos Están flaquitos Los bichos Los bichos comen bien Sí Margarita Saludos Genesis Dice Margarita Saludos ¿Qué se pone Para que le crezca Tan rápido El cabello? Una untadita De saliva Y así Te pasas La mano Al pelo Y te va a crecer De volada Mamita Rapidito Así La pareja De la psicóloga Chinichanga Eh Se la podremos Mostrar al rato ¿Qué le parece? La Chinichanga Tiene un hombre Pero súper guapo Guapísimo Siempre estoy presente Viendo sus videos Dice María Me llega Me llega Mujer Me llega Ponete las pilas Allí Siempre te queremos Aquí Oíste Como Como que ya no veo No están mis lentes Por ahí Anda búscame mis lentes Allí Allí Como que no veo bien No se ponen las pilas No se ponen las pilas Aquí Ay disculpe usted Que yo no ando maquillada A mí me gusta andar maquillado Los labios Bien sexys Pero este La cosa es que Uno siempre tiene que andar allí Luciendo sexy Hermosa Para su macho Mujeres Pónganse listas ahí Arréglense No anden como la Gabriela Los arcángeles Toda mechuda Que no se peina Sean mujeres valientes Guerreras Levanten su autoestima Espérese Ahorita Vamos a Vamos a hacer algo ahorita Mire Este holgazán ahí El esposo de la Gabriela Los arcángeles Así pasa siempre Se pasa de holgazán No Así no Se pasa Elegancia Así tiene que ser La mujer elegante Susana Grille Dice Oh la hermosa Que Dios te bendiga Ya ve Gabriela Dios te bendiga Que le diviertes mucho Dice Gracias Susana Ahí le mando tu mensaje Si quieren hablar De un tema específico Aquí estoy yo La psicóloga Chimichanga Para debatir Ese tema aquí Importante Aquí podemos hablar De cosas Que usted no ha superado Aquí estoy yo Para darle El mejor consejo Del mundo Soy profesional Bájale el volumen Ese volado Por favor Si ya les digo yo Ustedes tienen que andar Siempre bellas Bellísimas No dejen que nadie Les opaque la sonrisa Esa sonrisa que llevan Es única Que nadie Que nadie Que nadie Les lastime Ustedes Sean fuertes Ustedes Amense Ustedes Mijos Primero Ok Ya saben Está la cosa Como dice la Gabriela Los arcángeles De la vieja Mucosa Pues si Este Usted Por ahí estaba diciendo La Gabriela Los arcángeles Que Que usted Este Lo manda a trabajar Y que Lo manda a vender Tamales Que es eso Ponga las pilas Responda ahí Robidito Que es eso Tenía que salir De su cocina Porque la gente Tenía que Tiene que Probar Esa comida Y Ellos Ellos Son los que Tienen que Calificar Esa comida ¿Será que Te estás Lavando Las manos? No En ningún Momento Momento No Pero Este Pobrecita La mujer Trabaja Mucho Y todavía Dice que La dejaste Allá Tirada En la venta No se Jolgachame Ponete Las pilas Ahí ¿Oíste? Porque si no Te van a echar A la policía Te van a Te van a Atopar A la procuraduría Y ya después Va a ser Mayuca La cosa Ahí te van A echar El chayo El soporte ¿Oíste? Ya ves que Aquí en los Estados Unidos El chayo El soporte Te topa bien Ponete Las pilas Ahí Venga Aquí A El Salvador A que Mi esposo Lo ponga Esos dientes Que le hacen Falta ¿Qué me estás Queriendo Decir Litsi? Si yo Tengo Toda la Alentadura Buena Yo no necesito Esos implantes Yo soy Hermosa Me estás Queriendo Ofender Me has Dañado Los sentimientos ¿Ah? No Si yo no Necesito Esos dientes Yo estoy Muy bien ¿Ok? Tranquila Pero te Perdona ¿Viste? Al que le Tienes que Arreglar Los dientes A este Que le Falta Uno Yo así Nací Soy Natural Hermosa Ok Enseñale Tu diente A este Le hacen Falta Como Tres Ahí Al lado Ese necesita El pobrecito No tiene Dinero Para pagar La dentadura Necesita Unos implantes Entonces Ya anda Como queriendo Rebuscarse Para ponérselos Pero Mira Oye Esos tus hijos Que no los educas No educas Tus hijos Pon Ponete Las pilas Tienes que Educar A esos hijos Tuyos Y la Gabriela Los arcángeles Todo el día Los educa Tú tienes que Educarlos En la tarde Oíste Está Tremendo Este hombre Sus hijos No se portan bien Ahí andan Haciendo mucho ruido Cuando uno Está Trabajando Aquí Con los temas Importantes Y ese juguete No puede hacer ruido Tampoco así Oiga Es que yo no puedo Con esos ruidos De esos niños No puedo No puedo Concentrarme Y la gente Que va hablando Allá Ahorita Tampoco Me vuelvo Loca Parece que Este es un vecindario De no sé Qué gente Yo soy Una persona Muy fina Y no me gustan Esos ruidos Qué tipo De vecinos Tienes aquí Tú Es tremenda La cosa Cada día Vamos para peor Así no se puede Miren Ustedes Este Ya como que Ya Ya es noche No Ya es hora De irse a la cama Aquí son ¿Qué horas Son aquí? Las ocho De la noche Ya es hora De ir a encuevarse A la cama Como las gallinas Pues sí Entonces Este Al ratito Les vamos a presentar A mi esposo El esposo De la chimichanga Que soy yo Pues ahí A petición De alguien ¿Verdad? No sé Si me decido Porque es un hombre Muy guapo Y me lo pueden robar Sí Hay que tener cuidado Cuando le quieren robar Al esposo Uno Y si lo enseño Por cámara Va a ser peor Porque En el internet Dicen que roban Más rápido Sí No Lulo dice Yo regalo Mi esposo ¿Por qué Tú lo estás regalando Hombre? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho El hombre? ¿Por qué? Nadie puede regalar A su esposo De la nada Algo grave Tuvo que haberte hecho No 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 Pues sí, entonces, ¿cómo que ya es hora de irse a la cama, no? Este, yo no sé si ustedes tienen sueño, pero yo tengo que estudiar, yo paso leyendo toda la noche. Me gusta alimentar la mente de buena lectura. Como soy una profesional, psicóloga y todo eso, me gusta pasar leyendo muchísimo. Ese es mi pasatiempo favorito. Y pues, así uno aprende, madura, y aprende muchas cosas buenas, hombre, para que tú lo sepas. Y ahí, para que lo sepa todo el mundo entero, mi pana. Entonces, pues sí, así están las cosas por aquí. Y allí, la gallina ya puso sus huevos. El cuche, ahí anda levanándose en el lodo. Y este, ¿qué más? El gallo cantando kikiriki. La vaca le hace muy. Y la gente no tiene sueño, la Paola. A ver por qué. Quizás ha comido sopa de frijoles con pito. A ver. Y pues, no sé. Guatemala, saludos. Ahí va, Guatemala. Es que la vida no es fácil. Hay que luchar. ¿Va? Pero hay que trabajar. Para tener. Para los frijoles. Solo la gente holgazana no trabaja. Marisela, gracias por llamarme bonita. Muchísimas gracias. Tú también no eres amiga. De hoy en adelante serás mi amiga por llamarme bonita. Muchísimas gracias. Se te agradece y se te apetece. ¿Qué dice ahí? Las recetas de la Gabriela de los Arcángeles. Muy buenas. Si no se han suscrito en el canal Gabriela de los Arcángeles. Pues ahí esa mujer. Tiene las mejores recetas del YouTube. Son las mejores que no vas a encontrar en ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Entonces esa mujer. Hace unas recetas de pique. De pique. Así como ella dice. Ella lo sabe usted. También tiene una amiga que se llama Pan Pan y más. Ella hace también unas recetas de pan muy buenas. Esa mujer sabe cocinar también. Su canal se llama Pan Pan y más. Y este. Pues ya lo saben. Quieren aprender a hacer pan. Llegaron al lugar correcto aquí. Y donde la amiga Pan Pan y más. El que. El que. ¿Cómo dicen? El que come rico. Es porque cocina rico. Y el que no cocina rico. Es porque llega viejo. Es porque llegó viejo. Ajá. Algo así. Something like that. Pero por ahí va la cosa. Pongas las pilas ahí. Pues sí. Si usted quiere hablar de un tema. Y le digo y le digo. Y no quiere hablar de ningún tema. Aquí estoy. Agárreme provecho. Porque la chimichanga no siempre está aquí. Quiere que le ayude algún problema familiar. Quiere que le solucione. El divorcio de su esposo. Quiere que vuelva con usted. O si quiere echarlo de una sola vez. Aquí le puedo ayudar yo. A darle los mejores consejos. Póngase las pilas. Dígame de qué quiere que le hable. Temas profesionales. Psicología. Whatever. Aquí podemos hablar de eso. Usted solo ábrase. Tenga la confianza. ¿En qué idioma? ¿En qué lenguaje? Porque también hablo inglés muy perfecto. English very perfecto. Si le quieres algo en inglés. Un específico. Un específico. Un específico. Un específico. We can talk about it. Yeah. Of course. We can say something about that. We can speak about your husband. Your wife. Or we can talk about your family. Your kids. Oh. Anything you want. Or you can. You want to talk about food. Who, who. Whatever. We can talk anything about you want. Oh, yeah. María. María. Camarenta. Dice. Hoy sí te pareces a la Chupitos. ¿Quién es esa? No me compares con nadie. Yo soy una mujer única. No, yo soy hermosa. No sé quién es ella, ¿no? Pero. No me gusta que me comparan ni con una bonita. Ni con una feya. Porque yo soy yo. Y no me parezco a nadie. Pero gracias, si te crees. Tú crees que yo me parezco a ella, pues. Ya no le puedo cambiar la cosa, yo. Marisela Lanza dice. Amiga. Mi marido es un zorro. ¿Qué puedo hacer? Mira, los zorros. A los zorros les llega el tipi o el popo. Yo no sé. ¿Qué hacer? ¿El tipi o el popo? Les apesta. Lo que tenés que hacer. Si tenés un zorro en la casa. Echarle agua. Para que se vaya. Agua caliente. Porque. Esos zorros apestan. Lo que tenés que hacer. Es tirarle agua caliente. Y así se va. Y rápido. Y dejan un tufo. Pero gel y hondo. Y eso no me gusta. Eso es tremendo. ¿Cuándo vas a subir videos de cocina? Te hablan Gabriel a los arcángeles. ¿Cuándo vas a subir videos de cocina? ¿Cuándo? Oh. Dice que tal vez mañana. ¿Ok? Ya le pasó el dato. Al ratito. Al ratito. Es que la mujer dice que anda cansada. Dice. Parece que me pasó la cámara a mí. Porque anda cansada la mujer. De la tamaleada que el holgazán la mandó a hacer. La manda a trabajar extra el hombre. Rosa Mendoza. Bendiciones. Bendiciones. Guarebre Chihuane. Viene de visita a esta casa de la Gabriela a los arcángeles. Y su esposo Luisongo. Y tienen unos niños tremendos. Que andan corriendo. Se portan mal. Y no sé. Como que no me estoy sintiendo cómoda aquí yo. Esas cosas como que me incomodan. No sé. Mira. Ahí anda el don Luisongo. Mondongo. Así le llama a la mujer. Ponga las pilas ahí. La chimichanga no tiene hijos. No. Ella es totalmente soltera. De hijos. Solo de hijos. Porque esposo sí tiene. Pero no quiere tener hijos. Ya sabe usted. Ponga las pilas ahí. Y ahí viene ese tu hijo con ruido también otra vez. Es que tienes unos hijos tremendos. Pero están hermosos tus hijos Luisongo. Te felicito por tus hijos que tenés. La Gabriela a los arcángeles te dio unos hijos bien bonitos. ¿Quién iba allá atrás? ¿Ivo alguien allá atrás? Sí. No me gusta que pase nadie por esa ventana. Porque pasan mirando para adentro. Pues sí. La Gabriela a los arcángeles le dio unos hijos bien guapos a Luisongo. Sí. Mis respetos. Me pica por todos lados. No sé por qué. Como que me hayan pasado estos niños los piojos. Pues sí. Cuidado con esos ríos. Esos ríos apestan. Ponga las pilas ahí. Sí. Yo tengo una autoestima bien tremenda. Bien fuerte. Es que yo me valoro mucho. Eso es lo principal. Le digo que me comenzó a picar por todos lados a mí. Miren. Es que este hijo de la Gabriela a los arcángeles. Es tremendo. Es que es la cosa. ¿Qué hora son? ¿Allí o no somos? Las ocho y veinte. Pues sí. Allí pues entonces. Yo como que voy diciéndoles adiós. Porque ustedes no quieren decir ni pio ni pavo. No sé. No me dijeron de qué quieren hablar. Me quieren tener aquí de la nada. A mí no me gusta estar sin hablar. O hablan ustedes. O hablo yo. Pero me dicen de qué quieren que hablemos. Entonces. Como no me quieren decir nada. Me marcho pitacho. ¿Ok? No quieren hablar de nada. No hablan. Parece que no han comido. No han comido. ¿Ya? Llegué yo a esta casa. Y el don Luisongo me dice que su mujer no le pone lonche. Pero ese tema se lo vamos a traer muy pronto. Porque hay que solucionarle el problema a don Luisongo. Y yo como amiga de la casa lo voy a hacer. ¿Ok? Le vamos a solucionar el problema a don Luisongo. Dice. Que su mujer no le pone lonche. La Gabriela de los Arcángeles. Pero la Gabriela de los Arcángeles hace recetas de comida ahí en el canal. Le vamos a investigar qué es lo que está pasando. Y le vamos a venir a hablar de eso al ratito. ¿Qué quieres aprender? Genesis. ¿Quieres aprender inglés? Claro. Si quieres aprender inglés. Yo puedo ayudarte con eso. Sí. Claro. Of course. ¿Cuándo volví a vender tamales? Eso la Gabriela de los Arcángeles se los voy a contar. Porque yo no tengo nada que ver con eso de los tamales. Yo no vendo tamales. Ok. ¿Quieres aprender inglés? Genesis. Hi. Es hola. O puedes decir hello. Hi. O también. ¿Qué palabra te gustaría aprender en específico? Hay cosas que como que son un poquito complicadas. Pero a esas rapidito se les busca la solución. Por ejemplo. Si querés decir. Algo que no te sale. Solo le pones show. Para terminar. Y ahí ya te van a entender. Si quieres decir. Vacation. Vacation. Es vacación. Es vacación. O. ¿Cuál? ¿Cuál palabra en específico le querés aprender? Yo te lo puedo enseñar. Pues sí. Sí. Pero de ese tema. Vamos a hablar un ratito. Porque lo que pasa es que ese es un tema bien delicado. Hablemos de los hombres que son enojados y aburridos. Dice Lizzie Ramírez. Los hombres que son enojados y aburridos. Hay que enseñarles a que sean happy. Porque si están ahí en la casa de aburridos y enojados. Pues la mujer. Vaya. Salga. Salga solita. Que no necesite el hombre para sonreír usted. O para ser feliz. O para distraerse. Si el hombre no quiere salir con usted. Porque es aburrido. Pues déjelo echado. Vaya. Usted distráigase. También este. Si es enojado. Usted sálgale más enojada. ¿Por qué? El don Luis Ongo se está riendo. Cuando el hombre es enojado. Y la mujer le sale más enojada. Ese hombre tiene miedo. Le va a tener miedo. Entonces páresele bonito. Y enséñele. Y si no quiere aprender. Ahí déjelo tirado. Y usted vaya. Váyase a la playa. Váyase al mall. Y distráigase. Porque lo que pasa es que. Usted se va a hacer igualito al hombre. Y así no se vale. Hay que salir de esa rutina. Déjelo al hombre ahí tirado. Y usted váyase. Sea feliz. Déjelo al muerto. Lo que es del muerto. Y usted. Sea feliz. Ahí está mi respuesta. Hay que enseñarle a los hombres. Que las mujeres valen un buen. Al que no la aprovecha. Pues porque no la quieren. Pues también la mujer. Tiene que poner de su parte. Y también no vamos a defender a la mujer. Hay que enseñarle al hombre. Que nosotros valemos muchísimo las mujeres. Eso el hombre lo tiene que saber. Desde que nace. La madre que cría un hijo. Ya sea mujer o hombre. Tiene que enseñarle a respetar a la mujer. A enseñarle que la mujer se valora. Desde chiquito. Porque si el hombre está viejo. Ese hombre ya no tiene arreglo. Es como el palo pando. Así se quedó. Están las cosas ahí. La mujer vale mucho. Pero también el hombre. Hay que hacerlo que valga. El hombre. Así como aquel que está allá. Ese hombre vale para la Gabriela de los Arcángeles. Vale mucho. Holgazán. Allá está sentado. En vez de a la visita. Traerle un cafecito. Para que siga el tema. Ahí está echado. Sentado. Entortado. En la silla. La visita. Hay que atenderla. Se le da un café. Se le ofrece un agua. O algo. Si no le ofrece nada. A la visita. Es porque ella quiere que se vaya. Rápido. Dijo alguien un día. Alguien cristiano. No le voy a decir quién es. Pero dijo. Que cuando llegaba la visita a su casa. No le ofrecían ni agua. Porque quería que se fuera rápido. Y siendo cristiano. Imagínese usted. No sé qué tipo de cristiano sería. Pero está terrible la cosa. Cuando el hombre aprecia a las mujeres. Porque su padre o madre. Se lo inculcó desde temprano. Es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que yo quería decir. Y vos lo has dicho bien. Te felicito. Ya sabes. Ya te expresas. Y eso es cierto. Que los hombres lo amargan a uno. Tienes que comunicarte con tu hombre. Cuando tu hombre es enojado o amargado. Mire. Hay que abrir el pico. Hay que hablar y decirle. ¿Qué andas ahí? ¿Por qué sos amargado? ¿Por qué sos así? ¿Qué? No tenés sabor a la vida. Dígale. ¿Qué ondas? Ponete las pilas. Dígale. La vida es hermosa. Como para estar enojado. Ahí este. Sin sentido. Amargado. Enojado. La vida es hermosa. Hay que vivirla. Hay que disfrutar al hombre. La mujer. La pareja. Que sea feliz. ¿Va? Eso es lo que yo quiero decir. Ahí están las cosas. Entonces. Hay que. Ponerse las pilas. Tienes un hijo bien tremendo. Ve. Ese. Ese cipote. Vení. Cipote de la Gabriela. Los arcángeles. Sabe que la mujer está hablando aquí. Y se está portando tremendamente mal. Y su niño. No es cualquiera. Mandémoslo vender charamusca. Dice la leche. ¿Está bien? Mandémoslo vender charamuscas al hombre que sea así. Vea. O chocobananos lo que caiga. O poner el guacal caliente de los tamales ahí. Para que sienta que es vender. Que sienta que es la vida. Que se le haya sabor. ¿No tienes un poquito de agua para la visita? Como que tengo sella yo. Tanto hablar aquí. No me atienden bien. Es tremendo. Se pasa este hombre. Y no tener servilleta como para secarse uno cuando se moja la orillita de la boca. Ya tenía sed yo. Fíjense. Porque como que se reseca la garganta de tanto estar hablando aún. O chica no tiene servilleta. Miren el mantel de la mesa me trajo este hombre. No tiene servilleta. Es pobre este hombre aquí. Parece que no le quedó ganancia de los tamales. Dice que no tiene para las servilletas. Así que me trajo el mantel de la mesa. Pero bueno uno tiene que aceptar lo que le den. Hay que ser educado uno. Y tiene un perico bien bonito. Miren ahí está sacándose las pulgas. Corazón se llama me dijiste. Tu perico. Corazón. Es porque no está la mamá dice. Así está el chiquito. Así que se fue a dormir la mamá. Y el hombre no sabe cómo educarlos. Imagínese si ese hombre pasara aquí todo el día. Se vuelve loco. No es que yo estoy defendiendo a la Gabriela y los arcángeles. Pero ese hombre no sabe cómo educarlos y poten. Esta señora pide mucho. Ya no la van a invitar. Pues yo no sé. Pero yo tengo mis derechos. Y si yo fui invitada para hablar de un tema aquí. Y no me dan agua. Les voy a salir cobrando más de la cuenta. Así que yo tengo mis derechos. Y pues si no me quieren dar nada. Los voy a demandar. Pues entonces ya como que es hora de que yo me vaya yendo. Para que ya no llegue a su casa. Por eso le dio el mantel de la mesa. Puede ser verdad. Pero es que a mí la Gabriela y los arcángeles me quiere bastante. A mí él no me importa. La Gabriela y los arcángeles es la que a mí me invitan. Me da de todo. Cuando esa mujer está aquí. Me da hasta pupusas. Me da. Me ofrece de todo. El tacaño es él. Él es el chucho. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta que es tacaño. Pero uno se da cuenta rápido. Porque uno puede ver en los ojos. En la manera de actuar. ¿Es un qué? Es un chucho. Ese hombre es un chucho. De verdad que es chucho. No es nada. Un barraco. Su perica se llama Lola. Tiene bonito nombre tu perico. Es para que, ok. Para que ya no llegue a su casa. Mira, chimichanga. Se le puede preguntar a Gaby cuánto valen los temales. Si no se puede saber, está bien. Ella los estaba dando a 250. Porque yo vi en su video que dijo que a 30 la docena salen a 250 cada uno. Ahí está la verdad de las cosas. Esa es la cuenta que yo hice. Lolita dice que tiene un perico. La paisaje del viejo mundo tiene un perico. Y se llama Lolita. Qué bonito nombre. Así están las cosas. Yo venía por un ratito. Y ya se me hizo un ratote. Y pues ya es hora que yo me vaya marchitando de aquí. Al ratito vamos a hablar de otros temas específicos. Cuando ustedes quieran, usted solo deje su inquietud. Y ya sabe. Y tiene una perrita que se llama Kisha. Está bonito también de Kisha. Tienes unas mascotas muy bonitas. Con bonito nombre. Entonces, mis amores. Mis amores, así dice la Gabriela. Arcángela les dice ella. Yo pues voy a cerrar este video. Diciéndoles adiós. Como ella dice. Pórtense bien. Y que sean felices. Como ella dice. Sin juzgar a los demás. Ahí está. Entonces. Tener demasiados animales. Me parece que tener demasiados animales. Y te pasas. No sé por qué tienes un zoológico en tu casa. Pero. Por alguna razón será. Te gustan los huevos de la tortuga. A lo mejor. Qué bueno. Chate unos huevos de tortuga ahí. En el buch. Tienes un zoológico demasiado grande. Te pasas. Te pasas. Te pasas. Marisela. Te estás pasando. Te estás pasando. Dice. ¿Será que se enamoró del marido de la. De su amiga? Por eso no se quiere. Mira. Yo tengo mi esposo. Y te lo voy a demostrar en otro video. Un esposo del que yo me siento muy orgullosa. Muy feliz. Y te lo voy a presentar. Te lo voy a presentar muy bien. Pero. Este. Lo voy a pensar. Porque me lo pueden robar. Lo voy a pensar muy bien. En este cibernético hay que tener mucho cuidado. Porque las cosas andan muy mal por aquí. Le gustan los animales. Dice. Qué bueno. Muy bueno. Tienes un buen corazón. La Alexi dice que tiene como ocho tortugas. Esa mujer tiene mucho huevo de tortuga. Seguramente. Seguramente. Lo que puedes hacer. Que esos huevos de tortuga. Se los echas a los frijoles cocidos. Y los pones a tibiar. Y te los comes. Y ya están buenos. Entonces. Hoy sí me voy despidiendo. Y este. No sé cómo despedirme. Pero. Ya me voy. Y hay que ir a dormir. Ya es noche por acá. Mi esposo me está esperando. Ahí. Muy happy. So. 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 I have to. I have to go. I have to go right now. Very fast. Very quickly. And right now. Take care of yourself. And be happy. And. Love your family. And also. Also. Eh. Also. Also whatever you want. Anyway. So. I have to live. Now. Very now. Good night. Hasta tomorrow. Or whatever. Any day. I see you. I see you soon. Very soon. As possible. And. And. Why are you laughing? Why are you laughing? I speak English well. I don't know. I don't understand. Why are you laughing about me? That's crazy. That's terrible. So. So. I'm going to go now. Okay. I'm going to cut the video. I'm going to touch. Dark X. I'm going to touch the X. And I'm going to say. Bye. Right now. I'm going to touch the screen. And I'm. And I will see you in another video. Maybe. Maybe. Because in this house. Nobody give me water. Nobody give me food. Anything. No. No me van nada de comer en esta casa. No sé si voy a volver. Pero. I'm living right now. Right now. Just. Just let me take a little bit of water. Just a little bit. And I'm going to click with the. Table cloth. Stink. This table. Stink. Apesta. No lo han lavado. Los huevos de tortuga. Si se comen. Y son muy buenos. Que han. Tienen muchas vitaminas. Muchas vitaminas. Tiene. Que puede sanar alguna enfermedad. No sé cuál. Pero sí. Así se escucha. No sé si se come la tortuga. Pero. Puede ser. La comes y. Pero no sé si es malo. Tal vez el pescuezo. El carpaccio. El carpaccio asado. No sé. I have to leave. Mi gente. I have to leave. I have to leave right now. Please let me go. Let me go right now. Right now. I'm going to touch the screen again. And I'm living. Adiós. See you very soon. Very, very soon. Bye. I love you so much. Very much. I love you. Very, very, very much. No. No me da nada esta cosa. Adiós. Besos. Adiós. Besos. Bye. 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 Gracias.